El Ayuntamiento de Motril oferta el pago mensual de los impuestos municipales con una tarifa plana. A partir de ahora podrás fraccionar el pago de todas las tasas municipales en nueve meses y tener un descuento del 5% en la totalidad de tus recibos. El plazo de solicitud termina el 30 de diciembre. Infórmate en la Oficina de Gestión Tributaria del Ayuntamiento de Motril. Gracias por ver el video.